y y y y muy buenas a todos los españoles bienvenido al canal de remodelosa bienvenido a nuestro canal bienvenido al canal de marvel ultimate alianza 3 en el día que ya tenemos para desbloquear esta preciosa experiencia de esta skin compañeros de la batalla del átomo la skin oculta que teníamos de deadpool vale ya la tenemos aquí todas hacemos a la batalla del átomo variante normal la variante del normal el tacos tacos variante y nos faltaba esta vale como desbloquearla en primer lugar es sólo con los dlc vale porque a ver me parece que no sé si es para dlc o no confirmarme en los comentarios vale si la supervivencia que hagamos que vamos a hacer es la de es de dlc y vale porque me parece que éstas estaban estas supervencias están gratuitas pero no estoy de todo convencido vale para ello tendremos que hacer ni más ni menos que la singular de los singulares suplementos de la supervivencia vale como veis tenemos aquí varios de ellos para que los para algunos con contenido descargable otros sin él vale y uno de ellos ni más ni menos es derrotar a punisher en el desafío 4 de la misión guerra inmortal conservando el 25% o más de salud de todos los miembros del equipo de todas maneras si no salen estos desafíos como veis abajo pone actualizar datos simplemente pulsáis el stick derecho para adentro y actualizar los datos cuál es esta supervivencia pues compañeros es esta de aquí que la vamos a hacer que es guerra inmortal vale no es complicada o sea que yo creo que si vais un nivel si vais más que sobraos para hacerlo con 25 más de salud de tal manera digo no me parece una supervivencia complicada yo creo que de hecho es de las supervivencias más fáciles que hay así que no creo que nos cueste aparte de utilizar el traje de death pool para verlo porque yo lo acabo de desbloquear por eso ahora mismo pues oye no me saldrá la recompensa pero simplemente una vez terminéis los cuatro porque si me saldrá punisher es el último vale por lo tanto tenéis que hacer los cuatro para desbloquear dicha recompensa compañeros así que vamos al lío tío que lo mejor que se puede hacer las cosas es demostrándolas demostrándolas ya os digo no lo puedo hacer desbloqueándolo porque ya lo desbloqueado pero lo importante que si no se han salido los datos actualizarlo a mí me pasó que no me salían los datos vale no me salía la función actualicé dándoles el stick derecho para adentro al r para adentro vale y ya una vez ahí ya si me salían las misiones también de todas maneras la salud la tenéis que llevar en la última misión no hace falta que en los anteriores ya veis la os fijéis tantísimo en la salud como es en la última en la última sí que tenéis que tener un poquito más en cuenta el tema de la salud ahora mismo no pasaría absolutamente nada mientras al final lo reventemos con lo que nos quede salud de sobra por cierto sólo tenéis un ataque por intento vale es decir una vez que lo hagáis si necesitáis más el ataque extremo no lo podéis utilizar más por lo tanto tener muy muy en cuenta eso porque si lo gastáis así un poco en plan sabes por comprar lo tonto vais a perder un arma bastante poderosa en estos desafíos vale la que por ejemplo veis ataques extremos se refuerzan y el medidor extremo no se rellena al vencer algunos enemigos aparecen explosivos para esto un personaje de área un fénix un magneto un personaje que reparta bastante candela en área yo personalmente pues sabéis que me pongo a fénix empezamos a pagar para ganar áreas y un pampón incluso con de full sabes con después utilizando el ataque que estamos subiendo aquí bastante bastante daño y los disparos vale vais a preguntar qué pasa no me baja la energía pues entre la que estoy recorriendo y el área de fénix parece que me ha gastado que tal me ha gastado me veis en una misión y aquí no me aparecen ni de lejos complicadas hemos hecho todo super violento en 5 minutos no llega vamos a continuar compañeros seguimos lógico es muy corto no hace falta ni que la hagáis varias veces simplemente una vez y lo tenéis pim pam pum bocadillo de atún sabes apañados todos vamos con la penúltima esta es la que sigue ven os podría costar un pelín más yo creo que incluso más que la última pero bueno daros cuenta de que se están pidiendo nivel 10 de ahí en adelante con un 100 vas ultra sobrado vale con un 100 vas más que sobradísimo ahora digo la misión es nivel 10 por lo tanto los personajes que que podemos llevar yo creo que son una amplia variedad o por lo menos yo recomiendo cualquier personaje que sea superior a nivel 10 a ver si es un personaje que es muy fácil que es muy fácil ahora mismo te la haces sobradísimo la llevo con los niños de 200 200 y pico pero porque también quiero hacer un poco más rápido para que el vídeo no vive lo más creo que mi personaje más bajo de aquí es Jeff Q con 200 y pico que saldrá y fénix superan el nivel 200 250 tiene 5 isos pero vamos a la verdaderamente importante que es la última misión la misión donde tenemos que derrotar a Punisher ya veis Punisher es el último de los enemigos simplemente haciendo esta misión vale hasta el final la hacéis aunque ya habíais hecho la misión porque por ejemplo yo ya había hecho ya la misión pero por ejemplo pues la puedes repetir obviamente todas estas misión son repetibles de hecho yo os les recomiendo que subáis niveles en supervivencia porque supervivencia se sube muy fácil o sea hay muchos vídeos vale esto es una cosa que os quiero aclarar muchos vídeos de gente uuuh es que este método se sube súper rápido o sea pero con determinantes condicionantes determinantes condicionantes vale en cambio en una supervivencia vale se sube muchos niveles simplemente jugándola diferente de la recompensa que tenéis por dicha por dicha supervivencia por ejemplo es que nada es que nada es que es un poquito un poquito vale independientemente de la supervivencia que estéis haciendo vale si tiene algún condicionante o no no se puede tocar ahora mismo la vaina loca o como va el tema vale está Kingpin y solo nos quedaría ya Punisher y ya salir del desafío compañeros ya una vez que ya tenemos el punisher ya tenemos el desafío me gusta que me iban poniendo esto la verdad es que es una cosa que me gustaría que nunca lo quitaran en el plan esto de darle un poco más de fuego con el team a ver ahora que no solo nos faltan plata aquí vale que me iban a dar que te llena de los cuatro cosas para los esfuerzos que te coge el palo yo ¿veis? ahora no me cabe únicamente tenéis que hacer salir y ya está valeros no pillas esto de energía ¿veis? una vez ya hemos hecho el desafío simplemente es abandonar botar el botón a abandonar abandonamos la supervivencia y ya nos entrarían las recompensas entre ellas la skin de Deadpool compañeros skin que ya os digo llevaba tiempo con ganas de conseguirla por conseguirla no porque me parezca una skin bonita porque sinceramente hay había mejores opciones que esta skin pero bueno también es que el recolor es horrible o sea yo el recolor me parece feo pero feo del verbo feo ¿sabes? a vosotros no sé qué os parecerá esta tampoco me parece chula o sea yo prefiero más graciosa o esta ¿vale? o estas o incluso solo la original pero bueno para gustos colores que hay para todos y patadas espero que os haya gustado si es así no os dejen dar el dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscriptos compartir este vídeo que tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡A CUR PERUR! ¡A CUR PERUR! ¡A CUR PERUR! ¡A CUR PERUR! ¡A CUR PERUR!